Presidente de la Nación y mío, quiero agradecerles a cada uno de ustedes su presencia, que nos acompañen en este día histórico. Es un momento que quedará para siempre en nuestros corazones y queremos agradecerles este gesto de acompañarnos desde todos los países del mundo y todas las provincias. ...del Congreso reunido en Asamblea, damos por terminada la misma. Muchas gracias. ¡Gracias!